Las enfermedades crónicas en las personas han incrementado, entre ellas la insuficiencia renal crónica y uno de los factores se debe a la automedicación, dijo la médico-psiquiatra Yoconda Cajina. Es una barbaridad lo que nos está pasando. De un año para otro, el incremento de las personas con insuficiencia renal es excesivo. No justifica esto. Insuficiencia renal crónica 19.900 en el 2020 y 21.000, o sea, 2.000 más, 2.000 y pico de enfermos renales que van a tener que usar diálisis, van a tener que vivir con la sangre envenenada. O sea, una enfermedad mortal a corto plazo, la insuficiencia renal. Pero a donde más afectan todos los químicos que nosotros tomamos, todos y todos los medicamentos, es en la cápsula renal la que está filtrando esa cosa pesada. Lógicamente que enferman el estómago. Las personas que consumen pastillas para todo, ¿verdad? Que para dolores, dice, que para oxigenación cerebral eso no existe. No existen pastillas para oxigenar el cerebro. Pero sí recetan pastillas. O la gente entonces, una vez va a consulta, conocen del producto, le creen al producto, porque el principal efecto favorable que la persona recibe es calmar el dolor o aliviar el síntoma. Es psicológico, efecto placebo. Todo lo que uno ingiere, ¿verdad? Con fe, le va a dar un alivio y eso es un efecto placebo. Entonces, en la medida en que toman para distintas cosas, ya tienen enfermo el estómago. Asimismo expresó que hay que estar consciente de que todos los fármacos tienen daños colaterales. Ahora, el respeto que hay que tener a no intoxicar nuestro cuerpo de químico, toditos los fármacos tienen efectos colaterales que a largo plazo te destruyen, te destruyen todita la circulación, el riñón, el hígado. De las enfermedades también mortales que Nicaragua está reportando, el primer tumor maligno de muerte en Nicaragua es el del hígado. Entonces, ¿por qué cáncer del hígado? Porque no solamente por el tabaco y el alcohol, no, por toditos los químicos que estamos consumiendo. Noticias 12, Darlen Tellez.